hola amigos de youtube bueno hoy quiero saludar a estela m mar 10 y javier riego en este vídeo vamos a reciclar estos altavoces que preparó mi padre en 1979 y si no os lo creéis aquí mi padre pone la fecha a todo ahí está 1979 y aquí también vale bueno vamos a reciclar esto estas cajitas y voy a aprovechar un altavoz para hacer una torre o una caja de música con este aparatito que ya ha quedado la batería inservible ya no carga de todas formas lo que voy a hacer va a ser tunear una caja de ésta con este aparatito y reciclar el el altavoz que va dentro y voy a reciclar estas baterías de un portátil de ordenador portátil vale también están en son de 37 están en paralelo por lo cual tiene más más amperaje un módulo de carga le voy a añadir también vale para cargar las baterías y bueno y el aparatito este el aparatito este se apaga cuando metemos el pendrive ya no tiene suficiente autonomía no dura nada o sea lo pones a cargar y no dura nada y lo que vamos a hacer es abrirlo y acoplarle quitar este altavoz y ponerle uno de estos vale bueno una vez quitado los tornillos de la tapadera vemos que lleva aquí un altavoz y este otro en otro altavoz más pelado más feo y yo creo que tiene mejor pinta este y voy a probar este bueno observaremos también la caja cuál es la que tiene tiene mejor está mejor conservada y tiene menos fallos aquí hay un fallo en esta caja y bueno está 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 un poco está está un poco mejor bueno por lo que vamos a hacer es lo siguiente el altavoz este que es el que quiero usar lo vamos a pasar a esta caja vale y quitaremos este altavoz de aquí bueno hemos sacado los altavoces vemos que para para ser viejos están bastante bien conservados en la membrana no está nuestra rota ni nada este el que voy a conservar lo he sacado de esta caja y este lo he sacado de esta como tienen la misma medida de son distintos altavoces pero tienen la misma medida de tornillo pues va a ser ponerlo aquí encajado donde van los los tornillos y ponerle las tuercas vale o sea que me va a quedar aquí de lujo porque no voy a tener aquí que adaptar nada para sujetar el altavoz este lo guardaremos ya que también está muy bien conservado la membrana está es que no tiene no tiene polvo ni tiene nada por aquí está un poco más feo pero está muy bien conservado el altavoz y bueno de momento voy a usar vamos de momento voy a usar este en esta caja lo que voy a hacer va a ser ponerlo le pondré las tuercas son unas tuercas redondas no son hexagonales son del año maría castaño y bueno y una vez que esté sujeto aquí el altavoz lo que vamos a hacer es abrir el el aparatito de música que dejaré el enlace porque ese aparatito de música se lo se lo regalé yo a la mujer pero ya le ha dado mucho uso y la batería ya no aguanta no aguanta nada entonces vamos a ver si le hago un apaño y quedamos una caja de estas tuneadas para que quede lo mejor posible vale bueno ahora nos vamos a centrar solamente en esto y en esto vale y bueno y en el lo que es el altavoz que ya lo tengo aquí peladito para probarlo vale el el módulo de carga lo vamos a dejar ahora aquí a un lado y vamos a necesitar para probarlo vamos a poner unas pinzas de cocodrilo para probar el tema vamos a coger el multímetro también a ver qué tal se comportan las baterías y bueno vamos a empezar por desmontar el ya lo tenemos un poquitín abierto el tema este lo abrimos por aquí esto tiene una lucecita de colores que podremos poner una largo y ponérsela en el altavoz en el frontal para que para que ilumine por ahí el tema pero eso es cuando nos podamos hacer la caja de momento vamos a ver qué tal funciona el ya tenemos el altavoz y a ver qué tal funciona el aparato vale entonces lo sacamos vemos que tiene ahí una batería pequeñita pegada ahí en el en el altavoz lo quitamos con cuidado y bueno de momento lo que nos interesa lo que nos interesa es vamos a coger el positivo y el negativo del altavoz y con las pinzas vamos a enchufar aquí uno y aquí otro en el altavoz que vamos a poner de momento no lo vamos a cortar vamos a ver la diferencia vale de sonido entonces pondremos el otro aquí y la otra puntita la pondremos aquí vale para que quede para que no quede el altavoz tapado le vamos a meter una goma por debajo una gomita para que quede un poco levantado y no distorsiones mucho vale ahora hacemos lo siguiente encendemos el bolímetro corriente continua y vamos a poner esto en la batería en la que vamos a reciclar vale lo pondremos ahí nos da 380 se aprecia ahí en la pantalla y ahora vamos a descubrir los bornes de la batería que son los contactos bueno vemos ahí el positivo y negativo no sé si no sé si se ve ahí positivo y negativo y vamos a enchufar el positivo al positivo de la batería de lo que es la que vamos a reciclar de la batería del ordenador y el positivo bueno pues una vez que tenemos todo una vez que tenemos todo ya colocado las baterías la hemos puesto ahí en la batería para darle la energía que le falta a ésta pequeñita que viene con el aparato está luego la anularemos vale pero ahora nos vamos a centrar en probar el altavoz a ver qué tal suena entonces he cogido una música sin derechos de autor para que para que no haya problemas vale y bueno vemos que tiene 379 380 tiene y vamos a ver lo que consume entonces esto consume un poco entonces un poquito entonces metemos el pendrive vamos a desconectar este altavoz de momento a ver cómo suena y lo vamos a poner el volumen al máximo lo encendemos bueno no sé si lo escucháis está al máximo con este altavozito pequeño y ahora vamos a probar este vale cogemos el negativo bueno vemos la diferencia que hay bueno yo yo pensé voy a pagar esto yo pensé que tenía que meter un amplificador o algo para poder mover el altavoz pero vemos vemos como ladra nuestro amigo harín debe haber alguien pasando por ahí bueno y nada de momento funciona debe ser que tiene ya amplificador metido pensé que no era muy potente ya que al tener un altavoz tan pequeñito pues no hacía o sea haría falta meter un amplificador para ampliar un poco amplificar un poco el el sonido pero vemos que no hace falta bueno visto esto ya tenemos el primer paso solucionado que añadir la batería la reciclada quitar esa que la tenemos que quitar pero bueno quitamos esa pero bueno tenemos solucionado eso y bueno y lo del altavoz y la caja sólo nos queda ya tunear la caja y hacer las conexiones pertinentes vale o que creamos oportuna entonces tenemos que añadir el módulo vemos que no ha bajado casi nada la batería aguanta bastante ya que es un aparato muy pequeño consume muy poco y nada anularemos también este altavoz dejaremos el otro quitaremos la batería y lo que toca es tunear la caja y meter todos los todo el todo lo que es el aparato lo que queremos hacer vale bueno en primer lugar le quitaremos este cancamo que tiene aquí que está ya un poco de aquella manera y le quitamos el sistema que llevaba era de una clavija de estas gordas y esto lo podemos reciclar para ahora para otro tipo de para otra conexión vale 6 el tema de la rejilla como hay que quitarlo puse el altavoz para probarlo bueno pues voy a quitar el altavoz como el altavoz como el altavoz le vamos a quitar esta rejilla podemos hacer aquí una marca para saber la posición que llevaba le quitamos esta tela vieja esta la reciclaremos para hacer café bueno pues nada bueno aquí le vamos a poner le vamos a poner el cuadradito este de en medio o sea el cuadrado este de plástico lo vamos a poner en el medio con el led vale vale lo vamos a poner ahí justo en el centro con el led para que se encienda y le pasaremos un cable hasta el aparato bueno de momento nos va quedando así tenemos el hueco ese ahí para meter el para meter el aparatito ahí con el usb he hecho también para sacarlo he hecho también el agujero de antena ese lo tengo que tapar que es donde estaba el otro aparatito donde está el agujero de antena aquí que le pondremos aprovecharemos esta antena y hemos hecho el agujero para el módulo de carga vale que éste irá aquí metido ese irá ahí y ahí será para que se vean las luces y bueno como lleva una linterna si dejamos pulsado ahí o hacemos así un doble clic ahí se enciende la lucecita que bueno eso no nos va a valer para nada pero bueno bueno de momento tenemos eso y ahora lo que vamos a hacer va a ser desmontar el aparato con un destornillador le quitamos este es el de la antena el tornillito de la antena vale y le vamos a quitar los otros dos que sujetan lo que es la base le quitamos lo que es esto esto va a ser lo que le vamos a poner aquí al altavoz entonces lo vamos a reservar lo vamos a poner con el led pero de momento lo vamos a reservar ahí el tornillito de la antena se lo ponemos para no perderlo de momento lo metemos ahí y bueno abrimos el le quitamos el altavoz vamos a quitar la antena la vamos a desoldar vale la dejamos desoldada y esta es la que irá la meteremos aquí le pondremos el tapón sacaremos por aquí la antena vale le soldaremos el le soldaremos el cable otra vez más largo para que no llegue y el sistema que voy a utilizar va a ser el de el de un ángulo mira mira le atornillo esto aquí le pongo una arandela a la tuerca atornillo ya la madera y ya la tengo vale y de ahí ni se mueve de momento lo voy a dejar aquí a un ladito y vamos a seguir bien ahora lo que voy a hacer es desoldar lo que es la la vieja batería desoldar el cable de el cable de de altavoz el cable de altavoz es negro y rojo y el de la batería es blanco y rojo en este caso vale entonces este de la antena como es también rojo pues para no confundirnos pues hacemos una rayita aquí con un rotulador permanente vale ya sabemos que ese es el de la antena luego tenemos el positivo y el negativo lo vamos a desoldar ahora mismo vale y vamos a desoldar el de los altavoces bueno ahí lo tenemos ahora desoldaremos el led que va ahí dentro y le meteremos dos cables vale vamos a reciclar este este cable que creo que saque del monitor no recuerdo bien pero bueno vamos a coger el los colores iguales que tenemos ahí y el de antena voy a coger el naranja altavoz y el positivo y el negativo el positivo voy a coger el azul vale bueno para el cable del diodo hemos cogido dos cablecitos estos que son más finos también de no sé si del monitor o de algún otro aparato eh y ya tenemos los cables soldaditos todos soldados el de antena es naranja el negro y el rojo altavoz este será el del el del led le hemos quitado el led que cambia de color y tenemos el blanco y el azul que antes era rojo pero el azul estos van a ser los que vayan a la batería positivo azul y blanco negativo vale bueno ahora lo que hacemos es aprovechando que hemos quitado la antena pues vamos a pasar el cable como van a ir así lo vamos a pasar por abajo y el que va por arriba al al altavoz lo que es el el led lo vamos a pasar por el agujero de arriba vale y el otro por el y los otros por el de abajo vale y una vez que lo pasemos lo vamos lo metemos vamos a ver ese lo metemos ahí esto lo metemos por la parte de abajo lo que era la antena este también este y este vale una vez lo tenemos pues ponemos otra vez esto en su sitio bueno ponemos eso ahí esto lo podemos dejar ahí por si el día que queramos eh aprovechar otra vez el altavozito este vale lo único que le hemos quitado es la batería pero bueno lo podemos dejar ahí de momento aunque esté aunque esté anulado vale bueno ya lo tenemos ahí cerradito con sus cables por fuera ya podemos manipularlo todo desde fuera vale antes de seguir lo que haremos es pelar los cables y probarlo vale bueno es hora de probarlo y no sé si salen todas las conexiones ahí a ver que no hagamos un cruce hemos puesto la la batería positivo azul y y blanco a negativo bueno lo demás a los altavoces y bueno este es el de antena que no lo tengo conectado vale vamos a encender el aparatito a ver de momento el el módulo de carga lo dejamos aquí así para cuando montemos ya el el aparato bueno ahora de momento lo que vamos a probarlo a ver que tal funciona bueno vemos el led que va va cambiando de color vamos a dar un poquito de voz bueno de momento va todo perfecto el led y todo el rollo que hemos montado y nada ahora solo queda preparar la caja vale y luego ya empezamos a montar y vamos a ir metiendo todo lo que es la los aparatos vale el altavoz el tema este del de la rejilla el módulo de carga y todo y todo eso bueno esto es de un de una lámpara de esta de sobre muros de estas que se ponen en los muros para alumbrado y es lo que lleva no sé si arriba o abajo como se rompió bueno pues yo lo guardo todo pues lo voy a reciclar para aprovechar el agujero que tenía que quitamos donde iba la clavija bueno pues le he metido la tuerca con la arandela y la rosca que traía también esto y bueno lo vamos a lo vamos a atornillar aquí vale lo enroscaremos aquí vale queda ahí para agarrarlo en vez de tener un asa que un poco más agusta un poquito más pues bueno le he puesto esto para si lo queremos llevar pues lo agarraremos por aquí vale bueno aquí lo tenemos ya pintadito por todos lados de color negro ahora le vamos a dar el toque mágico para si van a que logramos marques marques p bueno hemos pegado esto aquí ya con con cola vale y bueno vamos a abrir la tapa que era y vamos a empezar a meter nuestras nuestras cositas vale bueno quitamos la tapa de momento vale está cayendo una como para probar el avión a ver si mejora el tiempo porque esto es increíble es muy necesaria el agua bueno vamos a empezar a poner todos los aparatitos aquí el trocito este de madera también lo he pintado de negro entonces como vamos a poner el tema este y luego esto para que el cable pase por aquí el cable del de lo que de lo que él lee le voy a hacer aquí una muesca vale una ranura para que por ahí pase el cable vale y luego ya pondremos esto bueno le hemos hecho hemos hecho aquí una muestra para no entallar el cable vale el que va luego a ir al altavoz vamos lo que es al plástico ese para la luz y bueno de esta manera ya no lo entallamos vale esto irá así bueno de momento vamos a poner esto aquí vale la cara está para allá adelante lo metemos ahí luego ya lo lo sujetaremos como he debido y bueno ahora pondremos la tapadera está lo que es la rejilla lo ponemos ahí y pasaremos bueno vamos a poner él aquí que será donde va y bueno y pondremos la tapa de de madera bueno la sujeción y pasaremos el cable citó vale bueno ya lo tenemos pasado por ahí por la ranura esta que le hemos hecho lo hemos pasado y lo pondremos aquí en su sitio le pondremos un poquito de cola caliente de esta termofusible para que no se nos mueva vale y lo pegaremos ahí ahora voy a poner la antena la antena la antena le vamos a poner el plástico este a ver que se vea le vamos a poner esto aquí lo apretamos ahí bien que entra muy justo que tiro todo y bueno ahora ya cogemos a ver si se ve que tengo aquí esto para que para no rozar mucho el aparato ya que está pintado y ahora vamos a atornillar pasamos esto por aquí y atornillaremos esto para poder sacar la antena vale entonces lo vamos a dejar atornillado ahí bueno veis el ángulo bueno el tornillo el tornillo lo apretamos ahí vale eso queda ahí perfecto sacamos antena y metemos antena siguiente paso vamos a poner el módulo de carga vale como ya le tenemos aquí la ranura se vea un cable y estos agujeritos aquí que es por donde se encenderá la luz donde se verán vamos pues lo vamos a poner de esta manera y le pondremos los dos tornillos bueno pues ya lo tenemos sujeto vale tenemos por ahí y tenemos por aquí a ver si enfoca lo de las lucecitas y el botón de la linterna bueno ya tenemos pegado el el tema lo que es el cable de del led por aquí para que no se vea vale cuando se da la vuelta no se ve solo se ve la cajita esa vale vamos la cajita el cuadradito este de plástico que es que se encenderá hemos puesto ya el módulo de carga el aparatito con un ángulo aquí y cola y la batería la hemos encolado ahí en la base vale ahora solo toca hacer las conexiones bueno en primer lugar meteremos el altavoz ya lo pondremos ya ahí y le pondremos las tuercas bueno estos son los cables de altavoces el rojo y el negro como dijimos y le vamos a meter un tubito de estos termo retráctil vale para soldarlo al cable de del altavoz vale lo soldaremos ahí vamos a soldar la antena también y le ponemos el cablecito ahí bueno juntamos los cables de los altavoces bueno ahora vamos a soldar el positivo de del módulo de carga y el negativo a la batería el positivo con el positivo y el negativo con el negativo y a la vez vamos a soldar también el de la entrada de alimentación del aparato vale o sea estos cables van todos juntos o sea el positivo que sería el azul en este caso con el positivo del módulo y con el positivo de la batería y el negativo de la entrada de corriente con el negativo del módulo y con el negativo de la batería vale bueno pues ya tenemos ahí con el tubito termo retráctil aislado y el negativo vale como he dicho antes todo unido al aparato a las baterías y al módulo de carga de acuerdo vamos a probar el lo que es el el cargador a ver si carga entonces vamos a hacer lo siguiente le voy a meter carga aquí al al tema le voy a meter aquí como si fuéramos a cargar la batería y bueno vemos ahí las lucecitas como van cargando vale vemos ahí que están bastante cargadas y yo esta la quité del portátil y yo no las cargué ni nada o sea le queda esa lucecita y otra son cuatro entonces están bastante cargadas luego para para que funcione la linterna se la haría doble clic aquí y se encendería la linterna como podemos observar ahí vale volvemos a hacer doble clic y la apagamos bueno eso es una tontería lo de la linterna pero bueno lo otro nos ha quedado así ya lo tenemos ahí cargando la batería y aparte podemos escuchar la música lo vamos a probar le vamos a poner el el pendrive con la música sin derechos de autor esto le quitaré el papel porque este papel no se lo quitó la mujer y ahí está desde que se compró desde que se lo regalé bueno le voy a dar aquí vemos ahí la lucecita lo que es el led queremos cambiar de música y podemos subir el volumen bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado seguimos cargando y nada si te ha gustado el vídeo le das un like si no hasta el próximo vídeo chao no hasta el próximo vídeo Gracias.